¿Qué es, para la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, la negociación colectiva? ¿Y cuál debería ser la función de su federación en esta materia? Para la Federación de Servicios de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, la negociación de la colectiva es la razón de ser del sindicato. A través de la negociación colectiva, nuestra federación defiende los derechos e intereses de las empleadas y de los empleados públicos y a la vez es nuestra señal de identidad, pues nos permite defender el empleo público, los servicios públicos, como va a ser el estado del bienestar. ¿Cuáles son los retos que se plantea su federación en materia de negociación colectiva en el corto y en el medio plazo? Los retos que nos planteamos en el corto y en el mediano plazo son los siguientes. En primer lugar, apostamos por la creación de empleo público y, por tanto, exigimos la eliminación de la tasa de reposición de las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado, pues es necesario que las administraciones públicas dispongan de los recursos humanos suficientes para poder prestar unos servicios públicos de calidad y eficientes. Además, creemos en la estabilidad en el empleo y, por tanto, también abogamos por el proceso de consolidación de empleo temporal. Actualmente, las tasas de precariedad de las administraciones públicas son muy altas. Estaríamos hablando de aproximadamente entre un 20 y un 25% de las plantillas y, por tanto, es una situación que hay que corregir. Además, es necesario recuperar los derechos laborales y retributivos que nos han sido hultados durante los últimos años y, además, avanzar en materia de igualdad de oportunidades y también avanzar en materia de permisos de conciliación y de corresponsabilidad. También estamos apostando por la implantación de sistemas de promoción horizontales y verticales, especialmente la denominada carrera profesional horizontal, porque queremos construir administraciones públicas profesionalizadas, modernas, independientes, con empleadas y con empleados públicos bien recomendados, profesionalizados, profesionalizados, motivados y, por tanto, al servicio de la ciudadanía. Y vamos a concretar todas estas reivindicaciones en la negociación de una nueva ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana. ¿Qué papel juega la negociación colectiva en el mantenimiento de la cohesión social? La negociación colectiva es el mejor instrumento, junto con una fiscalidad justa y progresiva, por la cual se mantienen los servicios públicos, para la redistribución de la riqueza en términos de igualdad de oportunidades. Es, dijéramos, un mecanismo superable para el denominado ascenso social. Por último, ¿cuál debería ser la evolución de la negociación colectiva para favorecer un entorno de respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores? En el ámbito de nuestra federación debería de ser más real y participativa. Hay que tener en cuenta que la función pública y la negociación colectiva está muchas veces condicionada por decisiones externas que vienen incluidas en las leyes de presupuestos generales del Estado, es decir, en el capítulo 1. Muchas de nuestras condiciones de trabajo vienen ya encorsecadas. Y este capítulo 1, al igual que el resto de políticas públicas, está sometido desde la modificación del artículo 135 de la Constitución a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por tanto, muchas veces se concibe como un mero trámite porque existe una prescripción legal. Pero nosotros entendemos que a través de las diferentes mesas de negociación debería de ser más flexible y deberíamos de permitir una negociación mayor. Durante los últimos años, el Estado ha regulado con carácter básico, muchas de las condiciones de trabajo y, por tanto, ha construido enormemente y ha limitado enormemente la negociación colectiva en los territorios y en el resto de administraciones públicas.